¿Qué es el aborto legal? Estamos presentes en este evento de salud pública, estamos presentes en esta discusión histórica de la Argentina y estamos presentes en algo que para nosotros es fundamental, el aborto legal. El aborto legal porque nosotros sabemos que el aborto existe, no lo negamos y estamos militando para que se legalice, para que esta cosa siga adelante, para que nuestra sociedad no sea tan hipócrita como lo es hasta hoy. Somos un grupo de un montón de profesionales, muchos que todavía no se atreven por las presiones que reciben en los trabajos, pero la idea es que, y en eso estamos acá, para que sea ley. Si no sale la ley, vamos a seguir haciendo hincapié en la prevención, en la educación sexual integral en las escuelas, en la aplicación del protocolo de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, y vamos a estar atentos para que no se tenga que llegar al aborto, pero sí es así para acompañar a las mujeres en esa situación.